... Jerónimo Gallo Pita ya juegan Racing y el Fortín para conocer al campeón del torneo clausura se para Laplaz un lateral centro buscándolo al número 9 se pasa, llegó muy bien en este caso el Tamerano se durmió la defensa se durmió va Tolosa el segundo palo, allí solo Travesanio le queda de vuelta a Kimmey y Revolé salió con riesgo y gana, allí está Juan Manuel Ponce centro pasado para Loco está no le alcanzó a pegar de lleno Jerónimo Gallo, Altamirano que busca, los vemos a Hugo la regina también, allí está la pelota llega para el segundo palo gol 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 Racing ataca al equipo de fatiga abren para Loco para Juan José Longini le pasa por un costado Galloza Loco que la mete adentro está para Manu Manu Scaccheri el Fortín defiende en línea la pelota va para Longini no está habilitado no está habilitado no está habilitado no lo cante no lo grite nada, nada de eso porque lo dijo Matute para mí no se lo saca nadie al 10 a ver en esta va Matute cerquita del palo derecho a ver que hace el número 9 ante la marca de Cardillo lo deja en el camino en cortada esta es peligrosa para el Fortín está travesario no, 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 no es el perfil para Hanson por afuera puede sorprender Matute pero me parece que es para Hanson va el número 7 Franco por arriba del número 7 solito lo tiene a Manu Scaccheri pero abre el panorama y abre el juego para que vaya Rodrigo Cardillo que va al arco fue buena la intención la llevaron desde Dakimei y por el medio Emiliano a ver que hace lo encara Grigera va el número 9 cortaba Pablo Ponce la pelota llega para el número 15 centro atrás está rápido salió Mosescu a chiscarle recupera el Colorado y Hanson le quedó y solo el Colorado y la pelota llega para Izaguirre Izaguirre de una para Salamanca lo deja para Hanson ¡está! la hicieron bien esta se llama el cuarto árbitro sí porque fue clara la mano de Grigera sobre Marín el cuarto árbitro lo vio porque el árbitro estaba en otro sector de la cancha no vamos a decir que no lo vio y ahí está Roja directa expulsado Nicolás Grigera lo que luchó el autor de gol a los 20 lo miro a Gallo final del partido el Fortín es el campeón el Fortín es el campeón del torneo Clausura el equipo de la avenida Urquiza el de la quinta avenida le ha ganado a Racing 1 a 0 con aquel gol a los 20 minutos del primer tiempo de Kimmey Marín y de esta manera el torneo Clausura tiene campeón se llama el club social y deportivo el Fortín y esto habilita a la final anual porque va a estar enfrentando al campeón de la apertura que se llama Racing Exactamente Cristian Stevan